Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver el funcionamiento de los inyectores. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre inyectores. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. Los inyectores es el componente del sistema de inyección tanto de un motor diésel como un motor de gasolina que dosifica la cantidad de combustible en cada cilindro. Es importante que la combustión, o mejor dicho, el combustible entre homogéneamente y que no entre goteando. Homogéneamente significa que entre pulverizado para que la combustión sea la correcta. Si no fuera así y tuviéramos algún goteo o chorreo de gasolina o de gasoil, la combustión no sería correcta y el motor fallaría. Su ubicación es en la parte superior de los cilindros, en la culata, justo en la parte superior, para que la inyección del combustible sea la correcta. Existen distintas fases de inyección, dependiente de si el motor está caliente o frío y de las prestaciones que queríamos darle al motor en determinadas ocasiones. Las posibles averías que podemos tener los inyectores suelen ser por fuga de combustible en las propias tuberías o en la parte superior del inyector, lo cual lo detectaríamos por el olor a combustible, o por carbonilla en el propio inyector, lo cual provocaría que el combustible no saliera pulverizado, lo cual provocaría el goteo y lo notaríamos por un humo negro en el tubo de escape. Hoy por hoy los inyectores, al ser una inyección totalmente electrónica, en los motores de ésel sobre todo, ya no lleva la bomba inyectora, llevan una bomba de alta para mantener la presión y es todo comandado por la electrónica de motor. Nosotros no tenemos esa máquina para poder hacer esa diagnosis, por tanto recomiendo que le debes a un especialista en inyección como puede ser un bombero o a la propia marca del vehículo, la cual a través de la máquina de diagnosis podrá averiguar las averías que tengamos el sistema de inyección, bien sea de alguno de los inyectores o de la bomba de alta. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar información sobre los inyectores.